Bla 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 Ay Ay El numero uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis El numero uno se fue con dos En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Se la ficha el tranque el doble seis No fuimos garete, hasta las siete Pero si de las ocho recoge los motetes Hoy vamos a pelear como se debe Porque dicen que patea como las nueve La mía que lo queje, mami dime a ver Como tú te mueves, hay que darte un diepe Esto pa que goce, pa que cambie voce Ta prendí en fuego, llama al nueve once Yo soy un meloce, tu humor en las voces Que te pone sarta, después de las doce Tu novio se enfurece, pero se lo merece Porque tu eres maldita, naciste un bien estrefe En el dos mil catorce, tenia quince Ahora tiene veinte, y fuma cince Se habla de perreo, yo soy el rey Y ahora vale treinta mil un dieciséis Y ahora bla 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 Número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha el tranque el doble seis Número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha el tranque el doble seis Me pongo problemático y matemático Multiplico jenes y no soy asiático Yo soy el que resta, tu piquete básico Y al reggaeton me suman otro clásico Está de veinte a las cuatro y veinte No sé veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le suelte Como le bronce en el rey ventito Está de veinte a las cuatro y veinte No sé veintiún gramos de alma le saqué Una bala de veintidós le suelte Como le bronce en el rey ventito En el 2014 tenía 15 Ahora tiene veinte Y coja cince Se habla de perreo Yo soy el rey No era bala de tres mil un dieciséis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha el tranque el doble seis El número uno se fue con dos En el cuarto eran tres En cuatro la partió A mi sin cojones lo que diga la ley Soy la ficha el tranque el doble seis Mami que tú quieres Ay